garantía y calidad. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Con las siete en punto de la mañana, esto es telereportaje, edición veintitrés mil trescientos cuarenta y tres. Fijan para el veinticuatro de agosto, la audiencia de vinculación al proceso de Murillo Karam, la Fiscalía General de la República, señala a Harfush de ayudar a construir la verdad histórica. Se derrotó la presunción de inocencia, reprochó Murillo Karam en audiencia inicial. Fue recrimina a fiscales por no estar preparados en audiencia de Murillo Karam. No nos mueve la venganza, dicen padres de los cuarenta y tres normalistas, tras detención de Murillo Karam. Andrés Manuel López Obrador dice que mañana hablará de la captura de Jesús Murillo Karam. Se solidariza el gobernador de Hidalgo con Murillo Karam tras su detención. Monreal pide respetar presunción de inocencia en detenciones por el caso Ayotzinapa. Hermano de Rosario Robles difunde la primera fotografía de la exfuncionaria tras dejar la cárcel. Alerta a Fiscalía de Tabasco por montadeudas. Otorgan protección a trece mil setecientas cincuenta y dos mujeres víctimas en seis años en Tabasco. Abuso sexual, homicidios, pederastía, abuso sexual y robo, principales delictos cometidos por menores de edad en dos mil veintiuno. Se registra persecución policial en distribuidor vial de universidad en Villahermosa. Choque entre camioneta y automóvil de en la Huimanguillo Cárdenas deja un lesionado. Rapiñan trailer lleno de galletas en Ciudad del Carmen tras volcarse. Volcadura en la México Puebla deja más de cuarenta lesionados. Incendian con bombas molotov patrullas de seguridad pública en Coatzacoalcos. Muere hombre tras arrojarse a la vía del metro en la Ciudad de México. Rescatan a ochenta y nueve migrantes abandonados en carreteras de Puebla. Contabiliza México siete mil ciento treinta y dos casos nuevos de covid diecinueve en las últimas veinticuatro horas. Inauguran Merca Geek en el gran salón Villahermosa participan treinta y cinco expositores. Adoradores tienen la tarea de traer almas a Jesucristo dice Monseñor Gerardo de Jesús en el centenario de la adoración nocturna en Tabasco. Felicita a Monseñor Roberto Madrigal a la adoración nocturna de Tabasco por sus cien años y asegura que ha sido un pilar en la vida espiritual de la diócesis. Prepara el ITAIP capacitación a sindicatos y al partido verde por incumplir con obligaciones de transparencia. Otorga gobierno estímulos en pago de licencia para venta de bebidas alcohólicas. Adán Musina es una ocurrencia considera Casilda Ruiz. Vaticinan que Morena elegirá hoy candidata de unidad para la nueva dirigencia. Confía Andrés Manuel López Obrador en que su relevo ame al pueblo y no sea corrupto. AMLO ya logró democratizar la extorsión en el país sostiene Gerardo Priego. Vuelve Claudia Sheinbaum a viajar a Oaxaca sufre críticas. Gabriel Cuadri rinde homenaje a Porfirio Díaz y anuncia que en dos mil veinticuatro repatriarán sus restos. Analiza protección civil de Sonora la evacuación de comunidades rurales por inundaciones. Apicultores reportan muerte masiva de abejas en Colima por uso de insecticida finopril. México presenta desabasto de testosterona denuncia a la comunidad trans. Salma Hayek podría ser parte de la nueva temporada de Black Mirror. Spider Toby Maguire vacaciona en Puerto Vallarta. Mueren dieciséis personas y veintinueve más resultan heridas en accidente ocurrido en Turquía. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide la liberación del obispo Rolando Álvarez en Nicaragua. Y Jair Bolsonaro, presidente de Brasil, jalonea y trata de arrebatar celular a un youtuber. Son las siete de la mañana con cuatro minutos y cinco segundos. También hay deportes en tele reportaje. Cruz Azul sufre la peor derrota contra el América. Cae siete cero en el estadio Azteca. Acaba el sueño mundialista para la selección femenil sub diecisiete caen uno cero frente a España. Chicharito vuelve a anotar con el Galaxy que empata tres a tres. Raúl Jiménez debuta en la temporada con derrota de los Wolf frente a los Spurs. Orbelín Pineda anota su primer gol en la Superliga de Grecia. Gerardo Arteaga da asistencia en triunfo del Gen. El Ajax rechaza treinta millones de euros del Newcastle por Edson Álvarez. Inter toma la cima de la serie A. Mbappé habría pedido vender a Neymar, Messi, y a otros argentinos según medios brasileños. Ozuna y Jims estrenan la canción Arvo para el Mundial de Catar. Petra Kitova y Caroline García van a la final del Máster de Cincinnati. El tenista mexicano Santiago González es eliminado en semifinales del Máster 1000 de Cincinnati. Mexicanas ganan bronce en premundial de béisbol y diablos toman ventaja en serie contra pericos. Telereportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días Villahermosa, buenos días Tabasco, buenos días Chiapas, buenos días Veracruz, buenos días Campeche, buenos días Yucatán, buenos días México.